Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mary Beltrán y Maricuera, por favor. Sí, cómo no. ¿Ustedes de dónde son? Alberto Munei, de Canal 11. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mingo. De Canal 11 también. Muy bien. ¿Qué tal? Adelante, también haciendo, por favor. Enseguida aviso, ¿eh? Gracias, muy amable. Qué buena que está la mía. Qué lindo de esto, ¿no? Sí, lindo, agradable. Es un bulo sencillito, lindo. ¿Le va a hacer usted el reportaje, señor Munei, o lo voy a hacer yo? ¿Cómo se le ocurre que pueda hacer usted la nota o el reportaje? Le pregunto, porque después usted pone tan nerviosa a la gente, que por eso... Ah, ¿yo la pongo nerviosa a la gente? Sí. ¿Usted no? No, ¿eh? Bueno, va. Hola, ¿cómo está? Oh, Morís. Señor Munei, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. El señor es un colaborador, practicante de periodismo, el señor Morís Lluve. Sí. ¿Qué dice? Puede sacarse el sombrero, sí. Sí, no, está bien, me siento cómodo. Llega, por favor. Gracias, Morís. Enseguida viene Nelly, ¿eh? ¿Cómo andan los dos? Bien, 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 muy bien. Tanto tiempo. Sí, bien, bien. Bien, muy bien. Morís, a mí me interesaba básicamente coordinar tanto con usted y con Nelly la posibilidad de hacer un reportaje, digamos, más extenso, con mayor cantidad de detalles, en el canal directamente. Ah, muy bien. Porque acá lo hacemos acá, después nos vamos al canal. Lo que me interesaba era preparar... Hola, hola. Oh, Nelly, ¿qué tal? ¡Hony! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Un gusto verla. Muy bien, ¿eh? ¿Quién? Un... ¿Qué tal, señora? Un practicante de periodismo. Ah, bueno, va. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Asiento, por favor. Gracias, gracias. Nelly, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bien, querido, en serio. Ay, cuánto tiempo sin vernos. Muchísimo, realmente. Pero bueno, lo que me interesaba, y le explicaba a Morís recién, es organizar un reportaje que obviamente los incluye a los dos y que llevaría mayor cantidad de datos, de informaciones, más detalles, y lo haríamos directamente en el canal. Muy bien. Pero me interesa precisar el local. Ah, claro, claro, claro. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Quiere tomar algo? Bueno, Morís, un café. Un café. ¿Quiere tomar algo? Sí, café. No, no, café, no, porque me... Sí, dos cafés, Nelly. ¿Un aperitivo puede ser? Dos cafés, Nelly. Un aperitivo, ¿por qué toque tomar lo que usted quiere? Dos cafés. ¿Por qué toque tomar lo que usted quiere? ¿Pero por qué toque tomar lo que quiere? Porque dos cafés. Toma usted los dos cafés. ¿No quiere con un coñacito? Un aperitivo, ¿puede ser un aperitivo? Ah, no, aperitivo no. O cerveza, o vino con soda. Andrea. Eh, oui, madame. Andrea, por favor, eh, traiga entonces dos cafés. ¿Picada, señora? ¿Eh? ¿Picada? No, picada no, traiga algo que esté fresco. ¿Qué tiene, Paco? ¿De comida? No sé. Saluchito, saluchito. Saluchito. ¿Sabe lo que queda? Lo único que queda es pollo, señora, que sepa de esta noche. ¡No! Pero, pero por supuesto, ¿cómo les va a comer lo que tienen previsto para cenar esta noche? Por un cafecito, traiganos más. Ay, perdóneme, señora. ¿Qué tiene? ¡Ay! ¿Qué dirá, señora? Tiene, tiene. Poyito ahí. Dios, amor, ni yo no sé qué hacer. Pero que yo tan... Pero ¿cómo va a pedir un café y un pollo? No, café lo pedí yo. Yo pedí café. Ah, por eso, ¿y para qué pide café? Pero no, perdón, perdón, no se pongan así, no nos pongamos nerviosos. Traiga algo para picar, traiga alguna cosita, algo para que el señor se entretenga. Y bueno, si el pollo está hecho, mami, ya está. Sí, bueno, para nosotros que comer. Y bueno, vamos a... Tengo huevito después, señora. Huevito después puedo hacer, si quiere. Huevito, huevito. Pero Nelly, que no siga ofreciéndole así. ¿Cómo se llama? ¿Ancler? 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 ¿Ancler, entonces, por favor, café y un poco de pollo para el señor? Sí, traiga algo para picar. ¿Y para tomar el señor? No, es peritivo. Permiso, eh. Ya lo traigo. Traigo lo enterito el pollo, eh. Ah, bueno. ¿No quiere que se lo troce mejor? No, 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 ¿cómo lo va a destrozar, no? Tenga, pero que... Se lo corta de acá, yo me arreglo más. Permiso, eh. Traiga la tijera, Anclea. ¿Cómo no, señora? Ah, está porque la razón es... ¿Eh? ¿Pizza? No, la tijera para rozar el pollo. Perdón, yo quiero que no se desvirtúe el motivo de nuestra presencia. Pero, permuna, es el favor. Que es básicamente organizar un reportaje teniéndolos a los dos como protagonistas. Yo lo que quiero, eh, Maurice, es, antes que nada, ¿cuánto tiempo hace que viven aquí en Palermo? Bueno, hace como nueve años ya, más o menos. Nueve años. Eh, Maurice, ¿cuándo vino usted acá a Buenos Aires? Ay, vino de muy chiquito. ¿De qué nacionalidad es morir, Chevalier? Perdón, primero me llamo Jouvet, no Chevalier. Chevalier era un cantante francés que murió hace unos años. Yo me llamo Jouvet. Ah, Jouvet, no es Chevalier, no me supo. No. ¿Qué me dijo usted? Perdón, es Jouvet, con té al final, té que no se pronuncia en francés. Jouvet. Papá, me sé, este es el vino que usted siempre trae para los invitados. Espera ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, Ana. Eh, Maurice, ¿en qué ciudad? ¿De qué nacionalidad era, no me dijo? Eh, nacionalidad, francés. Ah, francés, sí, sí, francés. Se la rebusca bastante bien con el idioma argentino, ¿eh? Claro, hace mucho tiempo que vivo acá. Pero si le acabo de decir que hace 35 años que vivió en Buenos Aires, acá en Argentina. Si no, no, si le bajó en otro lugar. ¿Cómo? De trop rabois. Si le bajó, se le va a francés. Si va a francés, se le va a francés. ¿Qué le comprends? Je ne comprends rien du tout. Eh, 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 ¿usted habla francés? Un poco, solamente, pero comprétenlo. Écoutez-moi, si me permettez, nous pouvons parler un petit peu en francés, parce que moi, je comprends rien du tout. Et il commence a m'énerver, ce monsieur. Oui, nous pouvons parler en francés, mais... ¿Quiénes continuemos la nota en francés? ¿Usted también sabe? No, se lo dije para ver si sabía hablar francés en serio. ¿Cómo lo vas a hablar francés? ¿Cómo lo vas a hablar francés? ¿Cómo lo vas a hablar francés? Es para poner los pruebas. Bueno, va, amigo, por favor. Si me llegaba a contestar, no sabía nada. Bueno, por favor. ¿Quiénes pueden dudar de lo que yo digo, señor? Por favor. Eh, perdón, Maurice, ¿en qué ciudad de Francia nació? En Endaja. En Endaja nació. Eh, esto es el límite en la parte sur de Francia que el límite en España. Claro, eso mismo, sí, sí. C'est exactement dans le sud de la France la frontière avec l'Espagne. Sí, inclusive yo recuerdo que en una oportunidad había un paro de aviones en España y había que viajar en ferrocarril y se atraviesa justamente Andai. Claro, Andai, exacto, exacto. Eh, ¿cómo viene el aspecto...? ¿Le dolió? ¿Cómo me va a doler, señor? No, le pregunto por la cara que puso. Marisa, apenas y despacito, que la borra queda abajo. ¡No! Perdón, perdón, señoras. ¡Feliz año nuevo, feliz año nuevo! Mamá, no lo mire, ¿qué hacemos hacer? Va a jugar más. Perdón. Lo voy a decir sin gritar y con toda la calma que me caracteriza. La próxima se va. La próxima se va. Bueno, está bien. Disculpame. ¡Anclea! Yo me siento. Sí, me siento. Morís, uno de los temas... Un trapitoato. ¡Ay, qué pasó! Para pasar aquí a la mesa. Uno de los aspectos que más me interesa resaltar es qué pasa, cómo está en general el ambiente laboral para los actores. Tanto en teatro, en cine, en televisión. Miren, va a tocar justamente el tema. Bueno, está un poco difícil, evidentemente. Claro, se debe a que hay muchos programas de premios, hay muchos programas con damas que se visten con muy poca ropa. Realmente están usando por pollera una vincha en este momento. Y nosotros es muy difícil que podamos participar en este programa, ¿sí? ¿no es cierto? Sobre todo yo, usted me imagina. Claro, sí, sí, comprendo. No, a Vale no me imagina. No, no. No, pero de todas maneras. Yo les ruego que, por favor, no se alteren. Yo sé morir de su prudencia y de su permanente equilibrio. No es alteración, sino... ¿es amigo suyo? No, le aseguro que no es amigo mío. Es simplemente un practicante de periodismo que uno debe llevar cuando va a realizar alguna nota para que él haga... Para que aprenda. Sí, para que... Un video buenísimo que nosotros lo reservamos para momentos especiales con soda. Eh, Maurice, en estos momentos... Perdón. La baguette no se corta con cuchillo, se troza, se corta con la mano. Entendió que se troza la baguette. La baguette, ahí. La baguette se troza. Ah, no es pan esto. Sí. Se denomina baguette. El tipo de pan así, es un tipo de pan francés que se llama baguette. No se corta como el salame, se troza. Se troza, así, con la mano. ¿Me explico? Pero tratando de evitar tirar las migas... Bueno, la señora es señorita o la señorita es señora. Perdón, ¿qué está diciendo? Yo soy señora. Sí, ¿y por qué reniega del apellido de su marido? No, por favor, yo estoy orgullosa del apellido de mi marido. ¿Cómo voy a renegar de él? Y si está orgullosa, ¿por qué no lo lleva? No. Bueno, porque mi nombre artístico es Nelly Beltrán y yo soy Nelly Beltrán desde antes de conocerlo a él, caramba. Pero si no se pone la... Bueno, usted también, por favor. Perdón. ¿En qué género se encuentran ustedes más cómodos? ¿En el drama o en la comedia? Bueno, a... Últimamente se los he identificado mucho con la comedia, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos sentimos muy cómodos en la comedia. Lo más importante para nosotros es trabajar y tratar de hacer mejor lo que tenemos que hacer. Es la primera respuesta que me da, creo, porque normalmente le estoy preguntando a usted y me contesta a ella. Sí. Sí, pero mi señora contesta también. Gracias, mi vida, gracias. La comedia antes que nada, entonces. Moris, ¿y dentro de la comedia...? Señor, por favor, no. Cuidado con la alfombra de Esmirna, señor. Es muy... Perdón, Moris, ¿dentro de la comedia algún autor preferido? Sí. Perdón, perdón. Por favor, señor, siéntese acá. Se ensució acá. No vaya a ensuciar allá de vuelta. Está bien, pero siento como lo que haga, maestro. ¿Cómo maestro? ¿Maestro de qué? Mire, hágame el favor, siéntese acá. Siéntese aquí. También no se enoje, señor. ¿Cómo no me voy a enojar, caramba? ¿Cómo no me voy a enojar? Usted es de hoy que está molestando. Está bien, mamá. ¿Cómo lo toque? Si le pedí el moti fuerte... No, hable con la boca llena, por favor. Señor, me está tirando todo el pollo. Usted sabe que eso era lo que teníamos para cenar esta noche. Pues, señora, si me invitó usted, no me dijo usted que entregar el pollo. No, yo lo repité. Usted pidió. Usted preguntó que había. Alguna. ¿Qué se podía comer? ¿Qué se podía comer? ¿Qué se podía comer? Está provechoso. ¿Qué se puede hacer? Señora, yo no le puse un revólver en la cabeza, ¿eh? Bueno, pero es lo mismo en nuestra casa y no... Pero yo le pedí si podía picar algo. Escúcheme, señora. Yo le pedí si podía... Yo le pregunté a usted si podía picar algo o comer algo. Bueno, si picar algo no es comer sus fotos. Dije, bueno, pero son ustedes los que me indicaron. Perdido, que lo tenemos guardado desde Navidad del año pasado. Pero yo no me metí en la cocina, señora. Perdón, ¿puedo hacer el reportaje un poco más cómodo? No, 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 no. Hemos pensado en ir reuniendo a matrimonios que forman parte del ambiente artístico. Y que entonces, bueno... ¡Qué original! ¡Qué original! Claro, pero que además, que cuenten cómo les va... Como les decía, que cuenten cómo les va, qué proyectos tienen, si tienen abundancia de trabajo, con qué autor se encuentran. ¿De qué abundancia de trabajo nos está hablando, querido Mune? Nosotros nos pasamos el día sentados en el living, pero mirando al teléfono. A ver si suena. Bueno, esto, Nelly y Maurice, con la experiencia que ustedes tienen, forma parte inclusive de esta profesión apasionante, por cierto, pero también riesgosa. Sí, 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 eso es cierto. Claro, claro, claro. Eso es cierto. De alguna manera es el premio o el precio que uno tiene que pagar por hacer algo que siente, ¿no? Pero en este momento es un precio un poco largo. Claro, claro. Ahí tiene servilleta. No. No es necesario que use eso. Perdón, Maurice, yo no quiero... En mérito a la larga amistad que tenemos y a la precio que siento por ustedes, no quisiera que se molestaran conmigo. No, 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 no. No, 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 no. En otro momento nos reunamos en el living. ¡Pero no! Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Pero, pero, mire, yo... No, 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 no. ¿Cómo se va a llevar el coche? Yo no soy de ponerme nervioso, pero a mí me está poniendo realmente... Es una vergüenza, señor Mune. Está bien, déjalo, no te pongas así, te va a hacer daño. Está bien, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Déjame pasar el coche. No, la botella es el vino, no, que está desde Navidad del año pasado esperando una buena ocasión. Usted se lo va a llevar. ¡Caramba! Perdón, ¿el sifón también lo va a llevar? ¡Sí! Vamos. Nelly. Nelly. No, no, les pido por favor que se tranquilicen, Mune. No, no, yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila, Mune. Muy tranquila. Con usted lo que quiera. Tranquila. Les pido disculpas. Por favor, señor. Chao, que lindo. Chao. Y otra vez, vengase con algo, no con eso. Sí, con algo de comer, Mune. Morís, le va a ser muy bien. Nos vemos en el canal. Muy bien, nos veré. Un gusto verlo. Por mucho gusto. Ojalá. ¿Eh? Olvídese. Olvídese dónde vivimos. Perdón, ¿eh? Buenas noches. Mune, por favor, querido. Gracias, Nelly. Por favor, querido. Qué barbaridad, Nelly. Parece mentira. Ponerte nerviosa de esa manera con una... Ay, ¿vos no te pusiste nervioso? Bueno, pero el señor Mune es amigo nuestro, por favor. Sí, es amigo nuestro, pero mirá con lo que se vino. Nos han sacado el pollo que teníamos para esta noche. Bueno, pero tranquila y después de 35 años de casado no nos vamos a pelear por una persona que no conocemos. Ay, después de 35 años alguna vez teníamos que empezar, ¿no? Y bueno, pero... ¡ons nuestra cuenta! ¡Muchas gracias!